No lo es, no lo es, no lo es, mira suena el Quintiplas, mira que es de Venezuela. No lo es, no lo es, no lo es, porque que viva mi patria y que viva mi bandera. No lo es, no lo es, no lo es, mi bambú contra bambú, mira suena de las piedras. No lo es, no lo es, no lo es, mira que me voy a tocar allá en la orilla del río. No lo es, no lo es, no lo es, yo lo toco en Choloni, yo lo toco en Barlovento. Y a la ley 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 Y a la Lelela, Kitty Pla que yo te adoro. Y a la Lelela, Kitty Pla con Kitty Pla. Y a la Lelela, mira su juego de niños. Y a la Lelela, que se toca en choroní. Y a la Lelela, que se toca en balo vento. Y a la Lelela, Kitty Pla que represento. Repite el bambú y vuélvelo a tocar. Pa' que suene bueno el que baile San Juan. Ya salió la prima y esa es la verdad. Mira como suena, suena el Kitty Pla. Repite el bambú y vuélvelo a tocar. Pa' que suene bueno el que baile San Juan. Kitty, 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 Kitty Pla. Suena los bambú de Barlo vento ya. Repite el bambú y vuélvelo a tocar. Pa' que suene bueno el que baile San Juan. San Juan mi bautista que viene a bailar. San Juan Juari con dos cabezas a pelar. Repite el bambú y vuélvelo a tocar. Pa' que suene bueno el que baile San Juan. Que baile San Juan. Que baile San Juan. Que baila el mi Juan. Que baile San Juan. Mira el Kitty Pla. Que baile San Juan. Un juego de niños. Que baile San Juan. Voy pa' Barlo vento. Que baile San Juan. Un juego de niños. Un juego de niños. Un juego de niños. Un juego de niños.